¿Cómo se ha preparado para la carrera? Hola, yo soy Nicolás, soy Cristóbal, somos de China. ¿Cómo se ha preparado para la carrera? Nosotros seguimos haciendo las mismas cosas de siempre, pero nosotros vimos el programa, entonces sentimos que dentro de todo nos iba a ir bien y lo íbamos a pasar bien. Más que nada, fue por hacer algo distinto a lo que uno hace en el día de hoy. Sabemos hasta dónde podemos exigir uno del otro, ¿no es cierto? No es como de repente uno se conoce, puede tener una pareja, cualquier cosa, y tú no sabes cuál es el límite real de la otra persona, es algo muy difícil de encontrar, pero nosotros llevamos toda la vida. Lo que hemos entendido es que esta carrera es más extrema, ¿no es cierto? Que las anteriores, por lo menos en Latinoamérica. Entonces eso igual lo hace mucho más entretenido y un reto mucho más simpático para nosotros. ¿Se reconocen parecidos a algún actor? Dicen que nos parecemos al vocalista de Nirvana. Cuando teníamos el pelo más largo decían que nos parecíamos. Como el otro dice que nos parecemos a Chuck López.